Vale chicos, el video que les voy a estar mostrando hoy va a ser completo con productos de farmacia Básicamente va a ser un full face tutorial, así que espero que les guste, vamos a comenzar Bueno voy a comenzar con los ojos, como primer para los ojos voy a estar utilizando el Super Stay Better Skin Concealer de Maybelline en el tono Light Baiter Este que pueden ver aquí Para difuminar el corrector que puse en los ojos voy a estar utilizando esta esponjita Esta es de Real Techniques, la conseguí en Walgreens Se dirá que es bastante buena, es la segunda vez que la uso y me gusta bastante Es bien suavecita y comparada con la Beauty Blender que vale 20 dólares Esta si no me equivoco vale 10 así que diría que es excelente dupe para la Beauty Blender Voy a estar sellando el corrector que puse en los ojos con esta paleta de NYX Voy a estar usando el tono Banana para sellar el corrector Y bueno para el look de ojos de hoy voy a estar usando esta paleta de Cover Girl La Cover Girl True Naked Roses Como pueden ver son colores bastante rosita, yo diría que es violeta Tirando así rosita también, medio oscuro y la gran mayoría tienen brillo, solamente les diría que dos tonos no tienen brillo Voy a estar tomando un poco de tape y lo voy a poner en la parte de afuera de mi ojo para que las sombras queden bien sharp Me dejo llevar desde la línea de agua de abajo de mi ojo hasta mi ceja Y ahí es donde coloco el tape Como pueden ver lo pego en la parte de atrás varias veces, en la parte de atrás de mi mano varias veces Para quitar el exceso de pega Bueno como tono de transición voy a estar tomando este rosadito que ven acá Voy a estar poniendo en toda la parte de mi cuenca Voy a comenzar por poner en mi párpado móvil el segundo tono que ven aquí Es un tono con bastante brillito, medio rosadito a la vez Y ese lo voy a estar poniendo en la parte de adentro de mi ojo El segundo tono que voy a poner en la membra de mi ojo en el medio es este que ven aquí Y luego en la V externa de mi ojo voy a estar poniendo este tono más oscurito acá Voy a tomar nuevamente el color que puse en el centro Para intensificarlo un poco más Voy a estar nuevamente poniéndolo encima Y luego tomo el primer color Para nuevamente intensificar Voy a estar poniendo también en la parte de afuera Y ahora con el color que tú puso primero de transición Voy a estar lo difuminando Voy a intensificar un poco más La V externa Y volvemos a tomar el tono de transición Y difuminando Y con el tono más clarito Vamos entonces a iluminar Debajo de la cera Para hacer el liner Pues voy a estar utilizando el NYX Matte Liquid Liner Este que ven aquí El truquito es que para que se les haga más fácil Poder hacer la línea del Caray, es dejar el té Caray, es dejar el té Luego que tengan el liner puesto Suavemente Con mucho cuidado Vamos a ir removiendo El té Lo voy a consultar con mis cejas Y para mis cejas voy a estar utilizando El Brow Stylus Definer De L'Oreal En el tono Dark Brunette Como máscara voy a estar utilizando La Telescopic Carbon Black Mascara De L'Oreal También No, este no es un video oficiado por L'Oreal Es que simplemente son de los Mis productos favoritos En especial esta máscara Llego utilizándola muchísimo tiempo Y de la marca de farmacia Les diría que es mi favorita Luego de aplicar la máscara Voy a estar entonces Utilizando las pestañas Y bueno, ya saben Cuáles voy a utilizar Son las que básicamente Utilizan en todos mis videos Las Ardell Estas las conseguí en Walkwins Compré un paquetito Bueno, compré dos Este ya se me terminó Este paquete que viene Tienen cinco pares de pestañas Y son buenísimas Se ven bien naturales A la vez se ven bien largas Se ven bellas Ahora vamos a pasar a la base Y la base que voy a utilizar hoy Es la Infallible Pro Matte En el tono 106 Para coger mi ojera Debajo de los ojos Voy a estar utilizando Esta paleta de NYX Y voy a coger el tono Salmosito que tenga aquí en la esquina Lo voy a estar tomando con el dedo Y lo voy a poner Y lo voy a poner en la área Donde tenga la oscuridad Esto básicamente es para darle Un poco más de luz E iluminación A la parte de abajo del ojo Antes de poner el corrector Y el corrector que voy a utilizar El corrector que usé como prebase Para las sombras El de Maybelline Normalmente voy a difuminar Para sellar el corrector Voy a estar tomando el tono De la paleta de NYX Del Contour Kit El tono Banana Que es este color que viene aquí Y lo voy a estar colocando Debajo de mis ojos Mi nariz Enter Básicamente en todos los lugares Donde puse Correcto Mi barbilla Para contonear el rostro De la misma paleta de NYX Voy a estar tomando Este color que viene acá Para el blush Voy a utilizar la paleta de ELF Y voy a estar utilizando El tono más clarito Como highlight En el día de hoy Voy a utilizar Este de Wet n' Well El Mega Glow Illuminating Palette En el número 320 Catwalk Pink Y básicamente voy a estar tomando Todos los colores Quito el exceso Regresando a los ojos Voy a estar utilizando El color que tomé de transición Para comenzar a oscurecer La parte de abajo del ojo Y voy a tomar el tono más oscuro Que tiene un poco de brillito Lo voy a colocar solamente En la parte de afuera Para iluminar el lagrimal Voy a tomar el mismo tono Que puse En la primera partecita Dentro del ojo Para mis labios Hoy estoy como más Para un tono nuevo Como liner Voy a usar El Remote London Exaggerate Full Color Lip Liner En el tono Addiction 018 Encima del liner Voy a poner este labial De Maybelline También Es el tono Nude Lust 920 Así se ve bien Pero le quiero dar Un poco más de color Y un poco más de brillo Así que voy a estar Poniendo encima El Butter Gloss de NYX En el tono Madeleine Madeleine Model Line Es el número B-L-G-14 Y para sellar mi maquillaje Voy a utilizar El Makeup Mist and Set De Evo Y bueno chicos Ahora si este es el de completado Espero que les haya gustado Este tutorial Básicamente todos los productos Se los voy a estar Escribiendo abajo En la cajita de información Por si quieren En verdad Saber exactamente Los nombres El número Para ir a comprarlos Y conseguirlos Pues ahí van a estar Les voy a pedir Que me sigan En todas mis redes sociales Las dejaré también A vos escritas Si les gustó el video Por favor denle like Me ayudaría muchísimo Denle share Comenten Déjenme saber Que quieren ver En mis próximos videos Déjenme saber Que fue lo más que les gustó De este video Y hasta la próxima Bye bye